¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Tiempo restante! Ahí vamos a poner... Jugamos Fortnite En una hora y quince Fijar tiempo ¿Qué ponía? ¡Ey! Me sirve, listo, queda ¡Ay! No está simétrico ¡Ay! No está simétrico Bueno, voy a tener que hacer una corrección ahí ¡Ay! No está simétrico, no, Verlade ¿Qué hay, eh? ¿Qué hay? En una hora jugamos Fortnite En una hora jugamos Fortnite ¿Yo lo pauso? ¡Se pausa! Bueno, vemos rápido este Y después vamos a ver que nos dicen ahí como The Panics Es más, voy a poner otro contador Vamos a agregar acá Vamos a agregar acá otro contador Voy a ver acá, la página está Vamos a agregar una cuenta atrás A ver si puedo agregar una cuenta atrás más Siempre el de Grefg tiene acá ¿Se puede agregar más? ¿Podré poner otro? A ver, Xenotacos, por ejemplo ¿No? Xenotacos Hora cero, minutos, capaz que en 30 minutos Dejar tiempo A ver, a ver Contador de Valorant ¡Ey! De Valorant también podría poner, eh Podríamos poner otro de Valorant Más navegador Tacos Pongo acá Aceptar Y debería aparecer el contador Ahí está, Xenotacos Perfecto, listo Ok, tenemos otro contador ahí Listo ¿Cuál cosa? Ah, no lo activé Que lo la pedo que soy En un minuto cero tacos ¡Ojo, ojo! En 50 minutos cero tacos 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 En 50 minutos En 50 minutos En 50 segundos En 50 segundos En 50 segundos En 50 segundos, gente En menos 50 segundos En 30 segundos En 30 segundos En 30 segundos En 30 segundos, gente En 20 segundos Voy a estar cenando tacos En 20 segundos Voy a estar cenando tacos En tan solo 20 20 Un tiempo increíble Un tiempo increíble Un tiempo hermoso Acaba de sumarse 5 minutos más En 5 minutos me confirman acá No me la creo que en 5 minutos Puede ser que estemos acá Me está llegando data Puede ser que en 5 minutos Seremos tacos Me llega un mail de playstation Me llega un mail de fortnite Epic games Me confirma la skin de los tacos Puede ser gente Me comentan por el pinganillo Me comentan Epic Games y playstation Estarían acá vinculados con la Puede ser Puede ser que los tacos tengan que ir con Epic Games Skin de tacos puede ser No lo sé gente A ver a ver Paren paren A ver a ver No lo sé Será puede ser A ver Tenemos data A ver a ver Me comunico Ahí está He mandado un mensaje He mandado un mensaje No lo puedo creer Solo 3 minutos 3 minutos y medio Se viene Se viene No lo sé El video No me la creo chavales Es que no me la creo tío Es que no me la creo 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 Coca-Cola de aero No me la creo tío Una Red Bull No me la creo tío Es que no me la puedo creer No me la puedo creer Habrá tacos De que serán los tacos De que serán los tacos Lo que todos nos preguntamos De que van a ser los tacos De que van a ser los tacos Es que si puedo Fulskí no tengo el contador No tengo el contador A ver si lo copio Seramos tacos Hoy hagos Seramos tacos Hoy hagos Seramos tacos Gracias por esos invitados Hoy seramos tacos Gente Hoy seramos tacos Se confirma Se confirma Que seramos tacos hoy Se confirma Se confirma gente Dos minutos Se viene Se viene abril Vos sabes más que nadie Vos sabes más que nadie Que se viene tacos Es que no me la creo tío Es que no me la creo En dos minutos Se viene abril Menos de tres minutos Menos de dos minutos y medio Gente y tenemos los tacos No lo puedo creer amigos Chavales Es que Es que es un momento Es un momento Que va a cambiar la historia Va a cambiar la historia real De los streams Va a cambiar la historia De mi vida Va a cambiar la historia Gente Dos minutos Es que chavales Dos minutos Dos minutos chavales Un minuto Menos de dos minutos Amigos Esto cambia Esto cambia Esto es un antes y un después Gente Esto es un antes y un después Esto es un antes y un después Esto es un antes y un después No me llega data No tengo data Pero yo confío Yo confío mano Yo confío mano Yo confío Yo confío Con dos minutos Tenemos tacos Acá llega Llega data Tenemos tacos Tenemos tacos ¿Cuánto tiempo estima? Para los tacos Dale dale Me van a consultar Me van a consultar ¿Cuánto se viene para los tacos? Uy se terminó el tema Se terminó el tema A ver a ver Me van a tirar la data Me van a tirar la data A ver Se huelen Se huelen Los huelo No Ok ok Bueno gracias Gracias Voy a actualizar el timer Actualizo el timer Gente Tenemos nuevo timer Tenemos nuevo timer 20 minutos 20 minutos Para los próximos tapos Tapos Ok 20 20 20 20 Ok Dejo todo preparado Dejo todo preparado Para el próximo timer 20 minutos Ya que bueno ya está No ok ok Bueno Bueno 20 minutos 20 minutos 20 minutos Hacemos el timer de vuelta 20 gente 20 Anoten Anoten Hola solo tengo una pregunta Para que el control Dice 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 Ahí Se nota Co viejo Lo dice ahí No bueno Así es gente Así es gente Se vienen Se vienen Los tacos gente Dos minutos y medio Para los tacos gente Se vienen Esto es un momento Que no creí No creí estar vivo Para esto Es un momento Que yo les juro No pensé No pensé Que esto podía pasar No pensé que iba a pasar Y menos en mi stream Acá llega Rosy Cuori Llegó y trajo una coca Una coca trajo Trajo una coca Esta coca Está fresca Está fresca Música épica Porque se vienen los tacos gente Se vienen los tacos amor Se vienen los tacos Y se acompañan con una coca Porque en este momento Estamos viendo Mira A un minuto 50 De probar unos tacos Y acá en este momento Dice que falta uno Amor Un minuto y medio Para los mejores tacos Los mejores O sea Vienes a probar los tacos Y yo todavía no tengo los tacos No importa No importa Porque estamos a solo Un minuto y medio De los tacos amor Yo estoy emocionado El chat Está emocionado Y se viene Se vienen chavales Se vienen chavales ¿Vos cómo estás? Estás con ganas ¿Estás bien? Me alegro ¿Vos has probado los tacos? ¿No sabés cómo son los tacos? Ok Ok Yo confío Yo confío Para que la música está muy fuerte Y que los tacos van a estar buenísimos Yo confío En que van a ser muy ricos En serio Yo creo El chat cree Yo no me lo creo Pero confío En que en un minuto Vamos a estar parlando los mejores tacos De la tierra Rossi No estoy emocionada como yo No importa Yo estoy emocionado Gente no lo puedo creer Estamos por vivir uno de los momentos Más importantes Del streaming hispano El streaming hispano Va a cambiar Se va a hacer historia Hoy se hace historia Menos de un minuto 30 segundos Casi 30 segundos Para hacer historia Amor Es un momento muy importante Para su momento muy importante Es un momento muy importante Es un momento muy importante Y tarezco para copiarme acá Hay mucha gente Estamos Hoy se hace historia Gente 16 segundos Hoy se hace historia Hermano Hoy se hace historia En 30 En 10 segundos Se hace historia Gente Tenemos los tacos Hermano Tenemos los tacos Vamos Voy a seguir los pruebes Toda Latinoamérica unida Latinoamérica Presenciando este momento Los tacos Se prueban Lo hemos logrado amigos Se termina la música Corto stream Ya está Listo Aquí un costeo a Cosco Le mando un DM a Cosco Y le veo que prenda Gracias chicos por estar acá conmigo Yo estuve ahí Yo estuve ahí Ustedes estuvieron ahí Ustedes estuvieron acá Gracias chicos Y gracias al chat Que estuvo acá bancando En un momento tan importante Un palo para la historia Un palo para la historia Hashtag Yo estuve ahí Que lindo momento Para estar vivo hermano Que lindo momento Para estar vivo Gracias en serio chat Hay que hacer tendencia En Twitter Otro palo para la historia Otro palo para la historia Chicos Hagan un marcador De este momento Quiero que toque Adite esto Y que se suba a YouTube Esto Hicimos historia en YouTube Hicimos historias Hashtag Yo estuve ahí Se cenó taco gente Y los tacos Están muy ricos Gracias por todo hermano Gracias en serio por estar bancando Otra vez Un stream acá de parte Of G.P. En the fucking remix Yo estuve ahí Eh bueno Ahora si sigamos con el stream normal Comiendo acá de Bannix Ey Los malditos tacos Los motherfucking tacos